Muy buenas a todos, seguimos con Ruando26, seguimos con este fabuloso viaje en el cual, no sabemos que nos va a deparar exactamente este viaje Tenemos desbloqueadas ya al menos 3 de las habilidades Y a partir de ahí vamos a ver que en este episodio número 4 que pasa, a ver con Zoe como acaba la cosa Y a ver si conseguimos cambiar el intervalo ese de esas decisiones que tienen que tomar Sonia Sanchez aquí, bienvenido a la show de Sonia A ver Bueno En una gasolinera A ver Vale Bien peligroso Estas brigadas son solo criminos violentos ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar? Sí Si alguien sabe algo sobre las personas que hicieron esto, o que han visto a estos fugitivos, llamen a Sonia Ojo Ojito eh A ver como van las encuestas, a ver, a ver, a ver Bueno ya veremos, ya veremos, ya veremos Si, 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 si de la gente, va, 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 va Venga a ver quien elegimos hoy Bueno más A ti te vamos a llamar a la vision de la tele Que es lo que tienes que hacer Bueno, vamos a ver, tenemos desaparecido desde hace 7 días 13 días, 6 días Visto por la última vez Que sí, que sí, cara el hijo Dame paciencia La edad es más o menos la misma Energía 2, energía 2, energía 4 Visto por la última vez a 1900 Venga, este mismo Está tocado ¿Por qué? Porque tiene más energía, sin más Bueno, 10 de julio Vale, empezamos desde el extremo derecho del todo Vale, ok, ok Vamos a ver que nos encontramos por esta ruta Por esta ruta al principio de todo Nos encontramos, bueno, es que empezamos fuerte la verdad Empezamos aquí con los colegas Stan y Mitch, con lo cual se nos fue Se nos fue bastante la olla ahí Y bueno, vamos a ver, vamos a ver a quién nos toca Si contamos un poquito más de Fanny, ¿no? Sabemos algo de lo que ha contado el policía con lo de Ni idea, ¿no? Los papeles del vehículo De una mujer Vas a 180, eh Vamos todos locos por la vida Conducir rápido Dale, caña, vamos No puedo mover, no puedo hacer nada Pero vamos rapidísimo, tú Vámonos Una carrera policiaca Pues nos ha durado poco Uh, la gente Los papeles del coche Son de mi abuela No sé cómo Ah, sí, sí, sí Cómo hacerlo Vale, claro señora No Iba muy rápido Vale Los papeles del coche, ¿no? ¿Qué opinas sobre las protestas? ¿Crees que los brigadas son terroristas? Totalmente convencida Ojito, eh Puede que tuvieran una razón Lo que hicieron fue terrible Que no sé dónde los he dejado No te voy a engañar Uh, muy rico Que sé que los tenía a mano Pero que no sé qué he hecho con ellos Aquí tiene señora Sí, solo un segundo No, no los tengo aquí Eh, sí Que me has parado Y no me dejas avanzar Así, entre tú y yo Eh, solo estoy nerviosa Arranca Arranca ¿Dónde está? Arranca Arranca No los tengo Vale, somos totalmente honestos Eh, es mío De mi amigo Lo he robado De mi amigo Suena algo poco Convincente, ¿no? En plan De mi amigo Es mío Correcto Correcto Arranca 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 Pero vamos Pero vamos a ver Pero que me he convertido En un Fast and Furious Ahora mismo O sea, de quitarme el coche Ahí a toda leche ¿No? Venga, perfecto Venga, pues vamos Nos concentramos Vamos ¿Qué quieres? Que vayamos a... Pues venga, vamos Aceleramos Vamos a tope Vamos a tope Buenísima 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 Enorme Luego, mirándote Luego, mirándote ¿Eh? Luego, mirándote ¡Oh! ¡Uh! Increíble Qué sensación Bueno, que no se lo obligada Pero que nosotros vamos A tope Buenísimo ¿Qué haces con la mano? Bueno, 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 bueno Espectacular Espectacular Increíble Pero, por favor Que me contraten Para la siguiente película Atitude Fast and Furious Vamos tolocos Que no perdamos a quien Si no vemos a nadie Válame Válame Eso es Eso es Vámonos Vámonos ¿Cómo vamos? Increíble ¿Qué haces con la mano? No lo entiendo ¿Por qué mueven la mano? Si no hacen nada Pantando moscas Vamos Vamos Guau Buenísima Guau Guau ¡No! ¡Qué esto! Nada, no pasa nada Un toquecillo Lo reclaman luego Vámonos Increíble ¿Cómo que espere? Vamos a sacarlo de la carretera Que yo vengo ¿Qué? Ha sido divertido Pues es que soy una conductora profesional Es una trampa Ni hablar Que no, que no Bueno, pues sí Pero vamos a ver O sea Bueno, pues Adiós Pase del gobierno Sin gasolina, ¿no? Claro Es que no se puede ir Venga Hasta que nos quedemos tirados Vámonos Escucha Que hemos empezado en plan Tu fastu furious Ahí a tope Increíble Increíble Espectacular Pobrecillo De la brigada Les hemos hecho ahí La pascua Pero Nos han dejado seguir adelante Que en realidad Es lo que queremos Vale Increíble Hasta la frontera Y más allá Perfecto Perfecto Bueno, pues Vamos bien, ¿no? Cargando mapas Ok Vamos 10 de junio Eso pasó el 10 de julio Vale, vamos avanzando 8 de julio 10 de julio Cada vez pasa una cosa Aunque estemos en extremos diferentes Vale, hemos empezado O sea, que la rama de la derecha Es un poquito el de la policía Yo creo que es un poquito también El de John, el camionero Vamos a ver qué más 11 de julio De 19... ¡Hola! ¿Qué está pasando ahí? Super, super So like it hot Ok Vamos con super, super Vale Super, super Aquí fue donde Iban a tra... No sé yo 17 Eh... Dame la cinta Que hacemos colección Oh, no tengo para el alimento Cash Cajero No tenemos nada Ok Vamos 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 Sí, sí, sí A ver qué hay por aquí Antes de meternos en el jaleo Y en el meollo De la cuestión Uh De una Forza la cerradura Coge llave del coche Coge llave del coche Bueno, ya tenemos con que irnos Algo más Robar Perfecto Cerramos Aquí no había nada más, ¿no? No Vale Por aquí algo más Unos aperitivos ricos Ricos ¿Qué suena? Garabatea Este es el tío este, ¿no? Ahí, ahí Garabateamos Garabatea Veamos Vale Pues nos hemos llevado ahí De extranjicosillas, ¿no? Bueno, bueno La que está liando Por ahí Por ahí Por saltar No Ok Vale Pues vamos a entrar Por la entrada principal Y vamos a ver Qué es lo que Tengo las llaves De un coche No ¿De la moto? Esta no será la moto De estos dos, ¿no? Y por aquí No Bueno, tengo las llaves Pero no sé de qué Perfecto Vamos para adentro Ahí Garabateamos Ok Hola Gracias ¿Qué tal? Vale Solo persona autorizado ¿Qué? Ya Te ayudaré No puedo ayudarte Lo siento Wow Tú eres algo Lo siento ¿Sabes lo que? Herb está en la caja Haciendo lo que sea Herb hace Voy a conectarte Pero jugála Y si quieres algo De nada Tienes que comprarlo Desde el menú Vale Encargar algo Genial Genial Suplicar por bebida Un 15% Ya me sonaba Nada, nada No tenemos pasta Estoy bien Estoy bien Ah, vale Me da una hamburguesa igualmente Encantado Ok Vale, ha dicho que me nos iba a ayudar Pues ya está ¿Has estado protestando? Míralo Como lo sabía Tenemos de todo ¿Qué quieres llevarte? El cajero dice la verdad Llévales hasta la caja fuerte El cajero dice la verdad Pero bueno Nos suena muy bien esto, ¿no? Quizá el cajero tenga bolsas Vámonos Vámonos El cajero de super supper No hace No hace Es raro Lo sé El cajero Pueve el dinero En el cajero Ok, 5 Pero ese es mi cajero Ok Mitch, acabe el cajero No creo que me debería dejar La puerta ¿Sabes? En caso de que alguien Que venga ¿Estás matando, Mitch? Yo puedo ayudar Ojo Del tirón Silencio Venga, vale Si me lo dices tú, vale ¿Qué, yo? Sí, tú Oye, antes no he entrado a los baños Voy a ver Entrar antes a los baños Si no me da cuenta ¿Y qué hago? Entro por aquí ¿Qué quieres que haga Con la hucha del cerdito? Pero Pero qué dinero Qué dinero cojo Dame el dinero, bro Que estos están muy locos Pero qué dinero Pero qué quieres Que haga con la hucha ¿Qué hago? Ya tengo la hucha Aquí Dios, dale Y ya Y Vale, a ver Ya les has oído Vale, confío en usted Yo tengo un plan mejor Claro Dame el dinero Y si saltas a por madre mía Sí, sí, claro A ver, más Venga A ver, ya dame dinero No quiero morir No quiero morir Por favor Su huracán no puede tomar esto ¡Esto es dinero y el pego! Vale Gracias Ok Richard, necesito su dinero Richard, ¿cómo puedo calmarle? Necesito Un minuto Vale, ok Vale, ahora vuelvo Gracias Hay alguien más por aquí Este señor Señor, su dinero, por favor Solo el dinero ¿Cómo dice? Vale Tengo un plan No se preocupe Vámonos Dame el dinerito Claro Tú echa aquí La mandanga A ver Ya he vuelto, señor ¿Cómo va, Richard? ¿Cómo se encuentra Richard? ¿Sí? Vale Nada, hombre Vale Sí, sí, yo salvo No os preocupéis ¿Qué hacemos con la vida? Tú, crack Coge la hucha y corre Que ya tengo el dinero Que ya está Tome Vámonos Vámonos Ojito Cuidado Saltar sobre esta Esto no va a funcionar Bueno, pero estás vivo, ¿no? Puedes seguir acumulando dinero Míralo por el lado bueno, hombre Al final la tía se ha puesto a gritar Bueno, ya ha venido la policía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que tenemos las llaves De un coche Por de lujo Oye, aquí hay algo Esto es para dormir, ¿no? Sin más Sí, 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 sí Nos vamos Nos vamos Que tenemos las llaves de un coche ¡Ole! Vale A robar coche Que no se ha salido bien la jugada de antes A ver si está tan bien Ya volveno un poquito alto Vale 1,339 km Hasta la frontera Seguimos Adelante Pum, 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 pum Vemos a la policía, Stan y Mitch, que son los delincuentes ¿Qué nos ocurrirá ahora? ¿Con quién nos encontraremos? Buena pregunta Más adelante seguramente aparezca hasta Johnny y todo Y otra vez, bueno, bueno, bueno A lo mejor sabemos algo más de mamagoso Preaching for time, ok Esto aquí, el ambientador Aquí hay que ver el ambientador, los papeles Ojo, toma barrita Sintonizar, expulsar Hacemos otra, muy bien Muy rico Bueno, bueno, si vamos a poner la gota Estuvo en el coche, que se han dejado de todo, niño Sintonizar noticias Venga ¿Qué pasa con los autopistas? Muy peligrosas Seguimos conduciendo ¡Vámonos! Ok Vale, vamos por la cartera tranquilamente Y un poquito más tarde Que nos encontraremos No lo sé, la verdad No lo sé Oh, mira, está lloviendo Algo nuevo Mira afuera Saca la cabeza como el perrillo Deja la bajada Que está bien ¡Ojo! ¡Volga ¡Qué susto, niño! El señor asesino No recojan autopistas Podría ser peligroso Puedo poner la calefacción Vamos a ser Pues vea Estabas empapado Puedo poner la calefacción Bueno No suelo llevar acompañantes No eres muy hablador, eh ¿Dónde te dejo? No lo había notado Por el hecho De que estés empapado De arriba abajo, crack Fumar es malo ¿Eh? ¿Qué? Estoy conduciendo Sin mirar ¿Cómo lo ves? No contestaré De mala educación Sí Está en el mich Y por qué lo hacen Y por detenerte ¿Estás en peligro? ¿A qué te refieres? Desbloquear puertas No, 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 no Como desbloquea la puerta Te va a echar Pero bueno Vamos Vamos a ver Para, por favor A pearse Baja el coche Vete ya Bueno, vale Entonces ¿Dónde decías que te dejaba? ¿Dónde decías que te dejaba? No vas a usarla Ok Venga Vamos a poner la prueba Me la juego No, no Me niego Ahora empiezas a jugar tú Con el seguro Que no quiero conducir Que me niego No lo voy a conducir No voy a conducir Bueno va Que si no No continuamos el juego Pero no pienso conducir Voy a ir sin mirar Yo he tenido un día realmente mal Y podría usar Un poco de cero Así que eso es lo que vas a hacer Cero me cero Animarte Estás fatal Tío Que hable Que hable Que sentimientos tienes Hacia la brigada Estás viendo a más policías Por todas las protestas A ver Brigada Vale Sí Muy radical Para mi gusto No me gustan Ni me disgustan Toma Toma Eres radical Pregunta Que yo sigo sin mirar Si nos estrellamos Es culpa tuya Vale Me parece estupendo Y yo en girar el volante Y estrellarme Contra esas rocas Y que nos matemos los dos A veces Bueno tío Tú escuchas las noticias Y luego tienes que saber Distinguir un poco Lo que es la realidad Lo que no Hay que saber clasificarlas Que que opino de Sonia No la verdad es que no la soporto Eh no créeme Yo he estado con ella Y no la soporto No No Lo digo en serio Vale 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 ¿El qué? ¿Te rompió el corazón? Lo siento ¿Qué te hizo? Que no es compasión Que no es compasión Que es intriga Por saber qué es ¿Qué quieres? Eh vale Disculpa mía ¿Qué quieres? All I want Is revenge Pero venganza ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Quién else? ¿Has estado escuchando A una palabra que he dicho? Que si pesado Pero no me cuentas El qué Vale Vamos al meollo Suéltalo Venga Suéltalo Desahógate Relaja Relaja la mano Que te reviento ¿Qué hizo Sonia exactamente? Que me lo cuentes Vale, correcto No, ahora no quiero Ahora vamos a seguir conduciendo Hombre ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Ahora no quiero parar? ¿Eh? Estoy rebelde hoy Hoy estoy rebelde Para el coche A dejarme ir Vámonos Habilidad aprendida Inteligencia Ya estamos Vaya Gracias Hombre Siendo así Me parece bien Eh ¿Seguro que no quieres matarme? No me lo digas dos veces Dice el bicho Vale Eh Vale Llévame Lo mismo cambio de opinión Lo más inteligente A lo mejor hubiese sido bajarse Pero Ya que estamos Que avanzamos un poco más ¿No? Que estaba lloviendo Vale Y no vamos a incorporar Ah no, vale Seguimos por otra rama Perfecto, perfecto Ok, ok Si seguimos por otra rama Bastante bien Bueno Ha estado un poco tensa la cosa Yo la he relajado un poco Con mi super simpatía Y bueno Por lo menos ya sabemos que Evidentemente ya sabíamos Que su hija murió En el atentado O supuesto Donde caían todas las rocas y demás Pero ya es porque nadie hizo nada Por salvarla ¿No? Está un poco molesto Con todo el mundo Está bien Está bien Está bien Está bien No pasa nada Let's get serious Vale Ok Investiguemos Un camión siempre tiene que traer cosas Nada por aquí Nada por allá No Vale Por aquí nada Todavía tenemos Hemos ganado la habilidad de inteligencia Pero no tenemos la de hackear todavía A ver Con esta cerradura sí, ¿no? Uf Muy rico colarse las trastiendas, ¿eh? Escucha Esto es una cosa espectacular Que luego no va a haber nada Oh Forza de cerradura Uf Qué bonito esto de forza de cerradura Cogéis a ver del coche ¡Vamos! Que no vamos a ir de coche en coche Y tiro porque me toca Vale Salta aquí Cierra Ahí Venga Vamos ¿Cuál es el coche? Qué cochazo, ¿no? ¿Algún coche? ¿No? Todavía no, ¿no? Vale Algunos serán luego Ahí va Oigo música ahí dentro Solo quiero una hamburguesa Entonces, ¿para qué estás aquí? Eh, inteligencia Necesito usar el baño Claro Eso es un buscar ¿Me deja llevármelo? Bueno, pues nada Está cerrado Pero usa el baño Sí, claro ¿Ondo? Bien, está aquí Espera, espera Que vamos a ganar Dame un segundito ¿Yo qué? Voy a intentarlo Venga, vamos Vamos a flipar Sí, sí, sí Yo también sé hacer eso Mira Pero más cutre, claro Vamos Vamos, vas a flipar Tres puntos Let's go Wow Se pone profesional, ¿eh? Mira cómo se mueve Pim, pam, pim, pam, pim, pam Cálmalo Cálmalo ahí ¡Woo! 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 Sí Suerte Atento Atento, atento al contraataque Va Atento que viene ¿La jugamos? ¡Woo! Eso iba directa, ¿eh? ¡Woo! ¡Woo! No Let's go O sea, son muy peligrosas, ¿eh? Parece que no ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos! Por favor Por favor Eso se merece un like Ya, baby Pagae No deja de preguntarme eso Vaya, este lugar es genial Estos son todo la brigada Me estoy entremetiendo en algo Un marty Ah, bebé ¿Una adulta? Por supuesto Todo borracho perdido Vomitando por la barra Vomitamos en los pantalones ahí a tope ¿Te he visto antes? Espera, ¿Quién eres tú? Vale, pues me he hecho un misión igualmente Estaba claro Tú, vámonos Vale, ok Bueno, pues al menos Si no teníamos que estar en la reunión No estamos Efectivamente Más tarde, con resaca Evidentemente La salud baja ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás en el baño de Chuck, chico? John y yo te llevaron a ir aquí ¡Ven, quiero te mostrar algo! ¡Algo grande! Ok, vamos a ver algo Espera Un señor me baja abajo del sótano Y me dice que me va a enseñar algo grande ¿Estamos seguros de que vamos a ir? Recordad que somos una chica En este viaje Ahora Muy rico Yo, a ver, yo Llave de la puerta Buenísima esa Espérate Que te vamos a desvalijar Mover libros Sal por la puerta y vete No puedo Vaya, hombre Que me va a enseñar algo grande Verás tú Ok Vale Vamos a conocer la historia de la brigada Tenemos muchos informantes Esperamos que uno pueda cruzar y ayudarnos desde el otro lado ¿Y aquí qué? Vale El transmite es uno de nuestros más objetivos La policía está buscando lo Pero nunca se van a tener las manos Tenemos algo especial para el día de la elección Ok Espera y ve Entonces que Me querías mostrar algo Pues buena pregunta ¿Qué hago yo aquí Robert? No es realmente genial No voy a decir nada Tal vez no debiera estar aquí Esto es realmente genial Por supuesto Sabía que estaba detrás de esto Estaba clarísimo Pero ¿Por qué tienes que matar a la gente? Pero es un buen comienzo Y va a enviar un mensaje fuerte Pero vamos a ver ¿Ese mensaje no va a reforzar Que vosotros explotasteis la montaña Y no queréis demostrar lo contrario? Si queremos una revolución Necesitamos actuar Lo haré Robert Esto no es lo que nosotros somos Están enviando niños a la campanita Los protestos no están cortando Y florets sure as hell No lo cortan Robert es correcto Nosotros necesitamos atacar Ahora Alex, nuestro genio Nos ayudará a la regla Si todo va bien Puede construir algo más grande y malo Para el día de la elección Ah, somos un chico Vale, vale Ah, no, el chico será Alex Vale, vale Ahí estamos Vale Recopilamos El chico no va a ir ¿Se refiere a Alex? ¿Perdona? Dos, uno Dos, dos Tres, dos Tres, tres Correcto Vosotros tenéis que atacar La violencia no es la respuesta Si, si, lo que tú quieras Pero que dejas de explotar a la peña Que la peña no tiene la culpa Vamos a ver Por la no violencia Efectivamente Sin problemas Eh, 20 dólares Te voy a arruinar Vamos Venga Vale, vale Eh Fui a Culpa mía Efectivamente Venga Vamos 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 Vale 20 para Vinci del tirón Por supuesto Gracias No Si es por diversión No Ojo Oh, perdón Perdón, eh Madre mía Sola aquí, sola aquí Abre que nos vamos a ir En coche En coche Nos vamos A esto se puede llevar Cierra la puerta Cierra la puerta Que se escapa el gato Nos damos a ir En coche Que tenemos por aquí El S Auto Stop Vámonos en coche Este viaje lo vamos a hacer De coche en coche Y tira porque me llevo un coche Como me gusta robar coches hoy, ¿no? Vámonos Vale 695 kilómetros Hasta la frontera Estamos cerca ya, ¿no? 695 kilómetros Está bien Sube, 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 sube Está la nube Ok Estamos cerca de De la zona de John Pero seguimos, ¿no? Seguimos hacia adelante Mira como se levantan Los árboles, loco A ver Coche nuevo Venga Una cinta Sí, sí, ya sé que conduzco sin mirar Dinerete Vale Ya podemos seguir conduciendo De más, ¿no? No Ya está Pues De una, ¿no? ¿Cómo se ve las estrellas? Espectacular ¿A cuánto vamos? A 80 Para que no nos pare la poli Ok Ok A ver Ya estábamos Ya estábamos Uy, la Sonia esta Que mal me cae Para escuchar más Ok Pues seguimos No, no Para, para Ay, Dios mío Que la atropellamos Bueno Y esta tía Pero por Dios ¿Qué ha pasado? Casi te atropello No sé Ya, claro Por 30 dólares Sí, 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 sí Me voy a hacer rico Uh, 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 uh ¿Y qué ha hecho Adam? ¿Adam está bien? Ya se deja de tirar Arranca y vete Arranca y vete No Ya se nos sacó la En el coche Para el coche Para el coche Para el coche Para el coche Y que se baje Para el coche ¿Quieres ponerte delante? No es mía No es mía A ver En realidad me da igual En realidad me da igual ¿Para el coche? ¿Qué va? Bueno, eso es un coche Pero tío, te vas a llevar un corte Pero estoy a favor de flores Para, para el coche Para el coche Para el coche Para el coche No, 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 no No, 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 no Toma, ahí tienes tu música Vámonos Vámonos Baila con eso Baila con eso En fin Habrá que seguir Bueno va Después de 10 minutos No exagero 10 minutos Vamos a cambiar La emisora de radio Porque si no Esta tía Esto no avanza Qué pesada es la tía El que está de coña Eres tú, ¿no? ¿Qué quieres? Estoy conduciendo ¿Qué os he hecho? Válgame señor Lo que hay que hacer Por el juego Pero como que otra Vamos a ver muchacha Pero quieres bajar del coche Que me estás poniendo nerviosa Me estoy Me está alenteando Hasta calore De verdad Otra canción Vamos a buscar otra canción Va Válgame por favor Que acabe este sufrimiento Ya, ¿no? ¿No vendrá un bache? No Uy, la moto Hasta luego No, no, no pares No pares ¿Por qué paras? Dime que te atropelle la moto Vení una moto detrás Por favor Que la atropelle Podemos ir al hospital Te ha roto algo Si está como una chota Pero ¿por qué? ¿Por qué? Estoy deshaztada Si se acaba Yo no De verdad Yo no No No, he robado ¿Listos? ¿A qué? Uh, que se nos está sincerando Tú suerinera? ¡Oh, oh! ¡Asablarle! ¡Uf! ¡Qué lástima! ¿De a ti qué te importa? No te importa, gracias. No hay más opciones, ¿no? Venga, hasta luego. Nada, déjate de besitos y baja del coche. Me está poniendo nerviosa. ¡Qué intensa es esta mujer! ¡Ay, ay! ¡Acelera bien! ¡Vámonos! Que aquí es cuando la van a raptar. ¡Uf! Esa mujer que no va a morir en la vida, ¿eh? Mira que intentan matarla y... Bueno, llegamos arriba a la frontera, ¿no? Vale, estamos justo en el cruce intermedio. Vale, pues nada, hay que avanzar un poquito y ya está. Con Sueño tenemos el 68, con Sueño el 74. Con John tenemos el 66%. Bueno, bueno. ¡Ojo! Ah, vale, aquí ya es cuando la han rescatado. Se fue con ellos. Vale, aquí se supone que están hablando de hacer lo que sea. Recordamos que votamos por no violencia. Él protesta porque sí quiere ser violento. ¡Uf! Es intensito, ¿eh? La discusión. Y ella propone... ¿Qué es lo que propone ella? Un documento firmado de algo. Y se despide de ellos. Vale, y aquí es... El camino que hizo Zoe, ¿no? Me entiendo, algo así. Vale. Ok. Vale. Vamos a hacer la despistada. Y debe ser que nos juntamos los dos aquí. ¡Oh, qué bueno! Vale. Recordemos que esto es una historia... Que no es siempre igual, ¿vale? Cada vez que la juegas, empiezas con unos personajes diferentes. Como veis, hay tres selecciones diferentes para poder hacer en cada viaje. Y a su vez... ¿Se puede abrir o no? Y a su vez, pues bueno, puedes empezar de un lado, de otro, de una zona, de una esquina, de otra. E ir conociendo distintas historias. Bueno. Nosotros seguimos avanzando con ellas. Que quieras que no, pues es un puntazo. Vale. Seguimos avanzando. Deslizar abajo. Pues abajo. Ok. Vale. Ups, estomadao. Ah, vale. Agacharse. Ah, hola. Me has asustado. Sí, literalmente. De hecho, así es. Cueva que... Sí, sí. Pues sígueme, que yo te sigo. No, no, sígueme tú. Sígueme tú. ¿Dónde está? He ido varias veces. Pero si quieres te llevo, eh. Yo no. Sí, algo he visto, sí. ¿Quieres desahogarte? Lo que te digo es, después de todo esto, soy una persona diferente. Y eso es bueno. Confíjame. Quiero saber a las personas ahora. No solo a mí. Vale, me alegra eso. ¿Alguna opción? ¿Algo? Nada. Caminamos simplemente. Caminando con Zoe. Nada, pues... Disfrutemos del paseo sin más, ¿no? Vale, llegamos a la zona del laguito. La cueva la tenemos enfrente, efectivamente. Te he hecho una carrera. Es lo típico de las películas. Venga, que te he hecho una carrera. Y nos enamoramos y esas cosas. A ver, eh... Un poquito de paso ligero. ¿Cómo lo ves? Qué pina más larga la han puesto, ¿no? Vuelvo, ¿eh? Vale, ¿y qué hacemos aquí? ¿Alguna hay que otro... Contemplar la pista, venga. Qué muy bonito. Ahí está la cueva, detrás de la cascada. Zona por la izquierda. Esto yo creo que te lo ponen por si la primera vez... No, pero es que la primera vez que me llegues aquí no puede ser. Has tenido que llegar un par antes de llegar con Zoe, seguro. Por... No sé qué me ha dicho, pero yo no estoy muy segura. Pues acaso, como eso es lo que me ha dicho... Es por otro lado, ¿eh? Pero tú por donde quieras, ¿eh? Justo un seco, quiero probar algo. ¡Echo! ¡Echo! Ya, claro. Vale. ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra? Que por qué no hemos ido por el otro lado, que era más recto y no había que pasar por un troco al cual te podías caer. No lo entiendo, Zoe. No lo entiendo, Zoe. Que sí, que sí que está. Te sigo. Además, he pintado varias veces. Ahora lo podemos ver. Y he puesto un totem de piedras. También lo puedes ver. Ah, por cierto. Llevo mucha pasta. ¿Escondimos pasta? Ya no me acuerdo. Pero creo que sí que escondimos pasta, ¿eh? Ojo, porque llevamos mucha pasta, ¿eh? Mucha, mucha pasta. Yo creo que con llevar... Cuarenta, a lo mejor, podría bastar. No lo sé. Y podríamos dejar otros cuarenta por si acaso. No, yo y varias veces. Ah, ¿también vas a pintar? Pero no me pises. Anda, mira. De la brigada. ¿Qué? A agarrar. Revolución. Vota solo confía en ti. Vota. Venga, vamos. Ahí tiene poder. Ahí estamos. Espera, espera. Había una piedra... Esta. Sí, 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 sí. Vale, ok. ¿Dejamos dinero? Bueno, nos la llevamos. Pues acá, soñamos dos. Aquí hay un cuaderno. Tomar fósforos. Ok. Sí, lo acabo de coger. Algo que añadir. ¿Qué pone? Espero que consiguieran cruzar. Sí, 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 sí. Venga, recogemos palos. Y... Otro palo por aquí. Venga, ya me ocupo yo de todo, eh. Tú, tranquila. ¿Dónde está? ¿Dónde está el demologuera? ¿Aquí? Venga, del tirón. Déjame ponerlo ya, que yo ya he llegado. A ver, hombre. Venga, vamos, de una. Ok. Pues a calentarse. A ver, siéntate. Que por hacer fogata nos van a atropellar. Digo, a pillar. ¿En qué piensas? Sí que se aquí hizo, eh. Soy todo oídos. Mira, lo pone. Sí, me acuerdo. ¿Qué es esto? Memorando. Bueno, 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 bueno. Un documento en el cual... ¿Quién fue? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué vas a hacer? Ojo. Yo también puedo ayudar. Claro que sí. Venga, vamos. A dormir. Bueno, no te creas. He ido un par de veces y la cosa está ahí. ¿Estás nerviosa? Normal, es normal. Yo también. ¡Ojo! Venga, descansa. A descansar. ¡Vámonos! Que mañana le aliamos parda. A dormir. ¡Hala! De repente le cuenta todo esto a una desconocida que acaba de ver y... Bueno, somos niños. Al final y al cabo... ¿Ya es por la mañana o no? Tres, dos, uno... Duérmete. ¡Uy, mía, que le hemos dormido tú! Bueno, recuperamos todo. Perfecto. Y me ha dejado una nota porque se ha ido sin mí. ¡Cómo no! ¿Cómo? No. Nada por aquí. ¡Ojo! Que ha puesto una roca. Hola, me acabo de dar cuenta de que no sé tu nombre. Quizás sea una tontería, pero he decidido que me marcho. Creo que es lo mejor que cruces sola. Es peligroso y no quiero que te pase nada malo. Buena suerte intentando cruzar. Pensaré en ti, colega, y espero verte algún día al otro lado. Posdata. Cerca de la salida hay una gran roca que se mueve. Espero que cuando me vaya ya no se desplace y te cause problemas. Un abrazo, Zoe. ¡Vámonos! ¿La tiramos la torre o no? No, venga, va. Vale, se mueve, se mueve. ¡Anda! Un Wallman. A ir escuchando un musicote. El Wallman es de ella, yo creo, que se la ha debido de caer. Vamos para arriba entonces, a ver. Venga, vamos a avanzar. A ver qué pasa. Si encontramos a Zoe, si no la encontramos, cruza a ella, no cruza. ¿Qué ocurrirá? ¿Será el final de toda la aventura del juego? Pero hay cosas que todavía no conocemos, ¿no? Mira, con Zoe hemos llegado al 100%. Pero claro, no sabemos el final de las otras historias. ¿Estás maldito, hombre? Este Wallman es un pedazo de maldito. Pensé que te habrías ido. Pensé que te habrías ido. Eso nos hace dos de nosotros. Es realmente bueno verte. Escucha, espero que no te estés maldito conmigo sobre la caja. Ya, me hiciste daño. Pero lo entiendo. Gracias por entender. ¿Quién era? Estaba intentando comprar un Walkman para escuchar el señal. ¿Qué señal? ¿Un Walkman como este? ¿Puedo ayudarte? Ah, lo he caído en la caja, por supuesto. Venga, vamos a escucharlo en mi tinta. ¡Followme! Venga. ¡Follow you! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos. Que voy a cruzar con 80 de dinero. A todo loco. No hay nadie aquí para comprar, ¿eh? No sé, todo eso de ahí. Llevo... Llevo existiendo 10 años. ¿Cómo vas a cruzar? ¡Ok, let's go! ¡Vámonos! A la tienda de campaña. A la tienda de campaña. A recibir la señal. A recibir la señal. La pregunta es, ¿una vez que recibamos la señal, cómo... Ojo, cuidado. ¿Qué va? A mí me dice algo. Ah, bueno. ¡Ok! Es uno de la brigada, por lo que veo. Iba a darle al de arriba, pero ha sido un misclick. Aquí no hay ni Dios, ¿eh? Vale. Nos sentamos. Sentarse, espera. Que me siento. ¡Ahí va! Venga va. Venga va. Emisora del gobierno. Emisoras folk. No. Emisoras folk. ¡Ay! Este es 191.9, la voz de las brigadas. Este es tu papababy aquí. Antes de empezar, un mensaje personal para Z. Este es todo. El rooster va a cantar tres veces. Repito. El rooster va a cantar tres veces. Ok. Este fue un señal. Vale. ¿Cruzaremos? No, no. Está bien, está bien, está bien. Pues claro. Está bien. Ok, entonces. Sé que no es genial, pero debemos tener un poco de dormir. ¿Sabes? Es difícil. Incluso con una diversión. Venga. Venga, yo... Descansa. No va a hacer la misma, ¿eh? No va a hacer la misma. Yo confío, ¿eh? Pero no va a hacer la misma. No, porque va a cruzar con nosotros. No puede hacernos la misma. Nos ha contado todo el plan y todo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos la señal. Corre, corri, 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 corri. Por las escaleras. Marchando una de escaleras. Sí, 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 sí. ¿Por dónde vamos? ¡Abre la puerta! ¡Yo la abro, yo la abro! No puedo abrirla. ¿Cómo la desbloqueamos? ¿Qué hacemos? La escalera del otro lado. Venga, vamos, 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 vamos. Al final tengo que hacerlo todo yo, vamos. ¿What? Agáchate. Pasa por aquí. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Go, 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 go. Chao. Por aquí nada, por aquí nada Abrimos Let's go La puerta blanca, la puerta blanca Por aquí ¿Tienes tú la llave? Venga, vamos, vamos Venga, tú abre Diez segundos, va Venga A ver que tenemos diez segundos A mí las piernas Venga Venga, vamos, ya lo tienes, dale caña Uuuuh Uy, bueno Déjame saltar, déjame saltar Madre mía, que nos pegan tiros y todo ¿A dónde, a dónde? Corre, Zoe, corre Pero que no me deja correr esto Ay, Dios mío Ve haciendo S Ve haciendo S Vaya, hombre ¿Cómo que go, go? Coge Vamos O los dos o ninguno Venga, vamos Vamos, 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 vamos Ya me quedo yo, sálvate tú Lo importante es Que se ha salvado ella y no yo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí Puedes perder tu vida along the way But for each person that falls Another rise up En esta ocasión 57 días después Selección de Y día de las elecciones Seguimos aquí con incendios Y con todo y demás, eh Ojito, eh Bueno, pues En esta ocasión No nos hemos salvado Nosotros La hemos palmado Pero hemos salvado a Zoe Así que a lo largo de todo el camino Zoe se salvará Gracias a nosotros Que quede claro Así que ahí lo tenemos Bueno Vale, pues Después de salvar a Zoe Heroicamente Mira, hemos escapado todas Menos la última Que hemos salvado a Zoe Bueno, al final de la historia Cuando juntemos todas Y se vea una especie de De película Sobre todo lo que hemos hecho Eh Bueno, lo importante es que Zoe Se habrá salvado Y que Gracias a eso Habremos cambiado un país entero Seguramente Pero de momento lo dejamos por aquí Y espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao